La piscina climatizada ha vuelto a abrir las puertas una nueva temporada. De esta manera, los entrenamientos de los clubes deportivos que llevan a cabo su preparación en el agua se sumarán los cursos de natación y actividades acuáticas, así como el baño libre para el vecindario. De hecho, para acudir a nado libre se tendrá que realizar reserva previa a través de diferentes medios, online mediante el apartado Venta de entradas disponible en la web municipal campodecriptana.es o presencialmente durante el horario de apertura de la instalación. En el caso de acudir sin reserva, el uso de la instalación estará sujeto a la disponibilidad de plazas. Igualmente, la reserva estará limitada a una hora de duración, estableciéndose plazas limitadas de 5 nadadores por calle. En cuanto a las tarifas establecidas, según la ordenanza 400 que fija su precio, la entrada diaria para adultos de 15 a 65 años cumplidos será de 3,10 euros Para deportistas federados en natación, triatlón o disciplinas acuáticas de clubes locales será de 2 euros Para niños y niñas de entre 7 a 14 años cumplidos, personas con discapacidad igual o superior al 33% y desempleados será de 2,50 euros, mientras que para menores de 7 años y jubilados será gratuita. Por otro lado, existen abonos de 15 baños para niños y niñas de entre 7 y 15 años, jubilados, personas con discapacidad, pensionistas, familias numerosas o desempleadas al precio de 20 euros y para personas a partir de 16 años en adelante al precio de 40 euros. Igualmente habrá abonos para profesionales y para todos los clubes federados de natación o triatlón también al precio de 20 euros. Desde la organización indican que los abonos de la pasada temporada tendrán validez hasta el final de la actual. Finalmente, en cuanto al horario de la instalación, recordarles que la piscina abrirá los lunes y martes de 4 de la tarde a 10 y media de la noche, de miércoles a viernes ininterrumpidamente de 10 de la mañana a 10 y media de la noche, los sábados por las mañanas de 10 a 2 y por las tardes de 4 a 8 y los domingos de 9 de la mañana a 2 del mediodía. El horario de disponibilidad de plazas de baño libre pueden consultarlo en la web campodecriptana.es. Toda la información también en el teléfono de la Coordinación de Deportes, 926 56 08 29. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!